Casi 64 millones a Mekdomas, tío. O sea, hola. Eh, hola. Después del directo, Vladimir, Vladimir. ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo estoy para un Vladimir, no? Quítate, eh, quítate de aquí. ¿Qué haces? ¿Tú crees que yo estoy... El otro... El otro montado ahí, ¿eh? Por cierto, hoy hemos jugado contra un Billy. Hace unas horas que el pavo era buenísimo, tío, en el salón. Qué gran partida, tío. Qué puta partidaza, bro. Esa partida... Bastante épica. Billy, Billy, po. Billy, Billy, po. Vale, están... Bueno, están reparando a los dos allí. A ver. A ver, va a venir para acá como una moto, eh. Joder, estoy aquí, en verdad. Va a tener bambú, eh. Yo creo que es bastante. Era obvio. Era obvio. No, gente. La verdad que... Era muy buena, eh. Era muy, muy buena esa. Sinceramente. Esta vez, a ver, sé que tienes el addon, va demorado. Sé que tienes el addon, pero va a tener. Sabemos que tiene el addon. Muy bien, muy bien. Muy bien por parte de mí. Un minuto, Billy. Un minuto, Billy. Saltas con bambú, el sí. Ok. Viene por ahí, po. Y me voy a venir a aquella estructura de flyer. No quiero que targue sierra. Nice. Ok. Booth yo. Me lo estoy controlando de momento bastante. Ok, Billy. Llevo muchas horas en directo. Estoy full post. Aquí sí es buena, tío. Aquí sí es muy buena. Ahora se la va a comer. Sabía que se la iba a comer. Ok. Qué buena, Billy. Ahora sí, ahora sí me va a comer. Cuántas horas llevo de directo. Que llevo una. Le aplaudo. A ver. Ahora le aplaudo. Buen Billy, eh. Buen Billy, buen Billy. Por eso digo que muchas veces, tío... No. Hay que valorar, ¿no? Las jugadas que hacemos como supervivientes. ¿Vale? Yo creo que hay que valorar. O sea, la partida se la he roto. La partida la tiene muerta. Creo. Bío. Hostia, que acaba de pasar, tío. No puede ser. Bío, le ving. No puede ser verdad, tío. 100 subs, hermano. O sea, no puede ser verdad, tío. Acaba de regalar 100 subs. Violet in 100 subs. Yo pensaba que estaba dormido. Pro. Eh... A ver. Yo qué sé. Yo no sé qué decir ahora mismo, tío. Bío, le ving. Regala 100 subs, pero después regala otras dos más. O sea... Bío, le ving, tío. El mes pasado fueron casi 300, ¿eh? ¿Vio? El mes pasado... Fueron casi 300, tío. Lo voy a salvar, ¿eh? Lo voy a salvar a pesar de lo que pueda venir. ¡Ay! Estoy roto. O sea, estoy ahora mismo roto, gente. Estoy roto. O sea, no sé qué decir, loco. Bío, dame un momento. Dame un momento a ver si la cabeza es pa' vida o no. Eh... 102 subs. Y el mes pasado fueran 260, tío. ¡Chico! Espabila un poco, ¿vale? ¿Qué pasa, Remixto? Hasta era indiscente, pero el problema es que... El tema es que está tratando mucho en encontrar lobby. Y si veo que no podemos... Hostia, vaya lag, ¿no? Buena partida, ¿eh? Qué muy buena... Mira, este... Mira, este está haciendo mongol. Chicos, no hagas mongol, que te he metido un carrito que te he dejado gilifoos, ya sé. Vale, vamos a intentar curar aquí al compi. Let's go. Bioleving, ahora voy contigo. Bioleving, te las mereces. Pero, ¿qué me voy a merecer yo eso? Bioleving, tío. 102 subs. Después de las 400... O sea... O sea... No me lo creo. O sea... Estamos... A 35 subs. Estamos a 35 subs de las 12.000. Y otro nuevo emoticono en el canal en el canal, que ya tengo que meter uno más. ¿Qué? Bio, ahora cuando acabe la partida... Ya me voy a mover, ¿no? Déjame... Déjame que acabe la partida ahora, tío. Estoy sin palabras, tío. Joder. No me merezco esto, Bio. No me lo merezco. Chia, tío. Que no puedo ni pensar, ¿sabes? Tengo la cabeza rosa. Tengo la cabeza destrozada. Muy buena, espadrion. ¿Qué tal? Se te nota más animado que antes. ¿En serio? ¿Más animado que antes? Hostia, pues llevo hasta 14 horas, ¿eh? 35 más y listo. ¡Guau, tío! Casi 2.000 subs, tío. Yo... Madre mía, tío. Madre mía, tío. De verdad. Madre mía, madre mía. Qué... 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 Llevamos de directo 13 horas y 35... Minutos. 13 horas y 35 minutos, chicos. ¿Qué pasa? ¿Estás por 8? ¿Te notas agotado? Sí, sí, estoy agotado, pero... Lo que acaba de hacer este hombre también... Qué... 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 Tengo aquí... Ahora... Vio Levin con el olfato del caniche, cabrón. Voy a esperar, ¿vale? Voy a esperar muchísimas gracias, tío. Ahora voy contigo, tío. Perro, mi niño. ¿Vale? ¿A la granita? No, no, no te voy a dejar de venir. Fuck. Eh... No sé cómo cojones lo voy a hacer porque yo no puedo rejatar a aquel también. Hostia... Hostia, puta. Wow. Yo no puedo rescatar a aquel también. A ver, se hace los 4K. Ah, no, que esta... Hostia, que quedo yo solo, ¿no? Hostia. Que quedo yo solo. Mierda. Se acabó. Que quedo yo solo, gente. Nah, esto no es doble. Yo me voy con el muñeco. Tomad por culo. F, gente. F. Ahora voy contigo, ¿eh? Está aguantando muy bien Ace, tío. Me da mucha pena que yo no me pueda escapar, por lo menos. ¿Sabes? Lo está haciendo de puta madre el Ace, tío. Pero claro, no puedo hacer nada, gente. Quieren los 4K, ¿eh? ¿No? No, lo va a colgar, ¿no? No, quieren los 4K. ¡Ojo! ¡Ojo con Ace! Aquí estoy muerto, ¿eh? Pero por lo menos para que Ace escape, ¿vale? Estoy intentando que Ace se pueda escapar, Hender. Es lo único que estoy intentando. ¡Ojo! Que Ace se pueda desconcierto, desconcierto. Estás deseando, ¿no? Se escapa Ace, sí, bueno. Ace escapa. Eso es suficiente, ¿eh? Va a cargar, sierra, pero... Muy bien. Y aquí, como sé que estoy muerto, me la voy a jugar. Que salvajada, tío. Que salvajada de partida. Llego, ¿eh? Llego. Que salvajada de partida, tío. O sea, de verdad. Que loco. Tengo el palet. No, me lo han tirado, tío. No, me lo han tirado, tío. Demasiado, gente. No podía más, ¿eh? Qué locura de partida. Qué locura de partida, chicos. Qué locura. Llevo 14 horas casi de directo. En qué gran partida. ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto cómo el tipo Z lo combinamos, no? Hay que entender algo. Este Billy lleva bambúsel. Este Billy sabe jugar, ¿vale? Este Billy sabe jugar. Y hay que saber, ¿no? Me refiero. Tenemos el tipo Z, tío. Vamos a utilizarlo. Vamos a intentar que no nos pueda talar. Que Ace tenga una mínima oportunidad de escaparse, ¿sabes? Le utilizamos la ventana. Pum. Le jugamos. Pum. Después por el otro lado. Pum. La doble. Pa, 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 pa. Y gran partida. O sea, me refiero, gran Billy. ¿Sabes? Gran Billy, tío. Gran Billy. O sea, este tío. Oh, se llama como me suelo llamar yo. Cuando no quiero que me vean. Un punto. Fuck your mom, man. ¿Ok? No sé. No sé. O sea, ha sido una partida, gente. Sí.